Y este domingo un grupo de migrantes partió a los Estados Unidos, esta vez salieron de El Salvador. Y bueno, las autoridades de migración de El Salvador han confirmado que han salido ya 500 personas por la frontera y reportan que 50 menores no pudieron seguir su camino por falta de documentos. El gobierno de El Salvador está instando a sus ciudadanos a que no intenten migrar a los Estados Unidos de manera ilegal y lo dice la propia viceministra para asuntos exteriores de El Salvador. A que piensen bien esa decisión, a que no se dejen ir por cualquier información que los engañe, que les genera falsas expectativas, que les palantean como si la situación fuera bien fácil. Para empezar solo imaginémonos el territorio mexicano, lo enorme que es la cantidad que hay kilómetros que hay que atravesar, más todos los kilómetros de Guatemala, que también no son tan pocos, pues abogar porque piensen bien esa decisión y que no pongan en riesgo a los niños. Los niños y las niñas que son particularmente nuestra preocupación mayor, una vez entran a Estados Unidos, el proceso de reunificación, miren, no es tan fácil. O sea, no se dejen engañar pensando que no más pasa en el río grande o el desierto de Arizona, van a ser detenidos por la patrulla fronteriza y que después es rápido la reunificación familiar. Eso no es cierto. O sea, no es cierto que sea expedita la reunificación familiar. Hay que cumplir una cantidad de requisitos por parte de los patrocinadores que van a hacerse cargo de los niños y las niñas allá, y si no cumplen con esos requisitos no se lo dan. Y entonces el niño y la niña quedan permanentemente resguardados, entre comillas, en un albergue hasta que cumpla su mayoría de edad.